Hola gente del Youtube xdddddd ayer por fin ya salió la Brawl Talk después de casi 3 meses de espera solo queda decir que se vienen cositas y si no la vieron este video es perfecto para ti pero si ya lo vieron igual quédate porque estaremos explicando los dos nuevos Brawlers y las nuevas cosas que van a meter en Brawl Stars pero antes de seguir no estás suscrito al canal andale baja la pantallita y picale el botón que dice suscribirse y aprovechando también picale el botón de like espero que te esté gustando el video pero bueno continuando con la Brawl Talk lo más importante que sucedió fue que nos mostraron por primera vez la cara del primo pero pixelado y lo segundo más importante fue que nos trajeron dos nuevos Brawlers y primero es un robot llamado RT que lo que hace es que su básico que es de largo alcance al impactar en un enemigo es igual a la super de beige que hace que los marca y los siguientes básicos recibidos les hará más daño pero en RT una vez recibidos de básicos que le hará más daño le desaparece la marca pero esta marca no solo es por un Brawler sino que puedes marcar a todos al mismo tiempo y su super es que sus piernas se quedan donde usaste la super y el resto del cuerpo lo podrás seguir moviendo pero el básico cambia que en vez de ser como una super de beige cambia un básico de haki pero lo interesante de esto es que al atacar RT tanto como sus piernas atacarán al mismo tiempo y los enemigos que reciban ese daño igualmente se marcarán si vuelves a cargar super RT se volverá a unir a sus piernas y curándose al instante y este Brawler ya viene con dos nuevas skins RT carmesí y RT patrulla y el segundo Brawler es una especie de monstruo del pantano llamada Wii Show y este Brawler es un lanzador y sus básicos son muy similar a los de Barley pero con la diferencia que también los envenena y lo guapo de este Brawler es que su super te dejará controlar a un enemigo por un tiempo pero solo te dejará utilizar básicos más nogadas que mis supers y los enemigos al ser controlados por Wii Show pueden hacer daño a sus compañeros igualmente al ser controlado la vida del Brawler se curará al máximo y si al Brawler ya le queda poca vida se libera de la manipulación de Wii Show y este Brawler también ya viene con un skin que es Wii John Jolote y se podrá desbloquear a principios de abril y también sacaron muchas nuevas skins como el Mayordomo Alec Adgul Mariposa Piper Detective Grey y skins basadas en las máscaras tradicionales de Japón como Kitsune Lola Onbiotis y Tengu Mike y también skins para Pascua como Benandi y skins random como Sultan Karl Popstar Hanet y Caballero Fantasma Frank que es un skin de Super Cell Maker y rediseños para la skins de Tanuki Jesse Jesse Veraniega Pene Coneja y para Pene Coneja Malvada ahora viendo lo nuevo estético del juego es que al inicio de cada partida se mostrará un cuadro con tu Brawler elegido y a los alrededores se mostrarán cosas como tu foto de perfil una reacción el nivel de maestría y un título si es que no lo dejas antes jajaja bueno continuando todo lo que se mostrará en tu cuadro será completamente personalizable y también llegará a las maestrías al juego y esto sustituirá al antiguo sistema de experiencia cada Brawler tiene en su camino de maestría donde podrá recoger monedas puntos de fuerza créditos personalizaciones y créditos cromáticos y subir es muy fácil cuando ganas una partida obtienes puntos de maestría y si tu Brawler tiene más trofeos más puntos de maestría obtendrás y para completar una maestría te tardarás 48 horas por Brawler así que tendrás para rato pero la maestría tiene un límite por día pero no es tan fácil llegar y si llegas ya es porque eres vicioso y si completas un camino de maestría obtendrás un título que los podrás usar con cualquier Brawler y ir terminando baloncesto y duelos compartirán el mismo sitio así que se irán turnando por día y llega un nuevo mapa para cada modo de juego y ahora ya habrá por lo menos un muro indestructible en cada mapa y saldrá un nuevo modo de supervivencia por Pascua bueno gente eso ya fue todo lo que van a meter en Brawl Stars espero de verdad que les haya gustado el video porque me demoré mucho en hacerlo bueno nada más que decir nos vemos hasta la próxima bye chau